Yo sé que piensas de mí, sé que en cada canción Cada nota que emití soy yo, lo puedes sentir, no sé tu imaginación Nuestra historia se convierte en cuento, en el que escribir fría en cada renglón La aventura nos abandonó, intento seguir sin pensar qué pasó Ya no consigo borrar mis huellas del suelo Parece un sueño, la cordura de mis actos se apagó Ya no veo la dirección Tal vez despierto y me doy cuenta que el tiempo se acabó Toma cicatrices del silencio No sabemos lo que puede pasar a través del umbral No importa si está bien o está mal Quisiera perder las miradas de ayer Que sembraron soledad en mi ser Podrás colorear con tu alma en lugar Aún con las ganas de querer llorar Te cuento un secreto, yo no vencí el duelo Tú no intentes perseguir mis huellas del suelo Parece un sueño, la cordura de mis actos se apagó Ya no veo la dirección Tal vez despierto y me doy cuenta que el tiempo se acabó No más cicatrices del silencio Yo sé que piensas de mí, sé que en cada canción Podrás colorear con tu alma en lugar No sabemos lo que puede pasar a través del umbral Intento seguir sin pensar que pasó